En la fronteriza ciudad de Tijuana, los migrantes varados tienen ahora una preocupación más. El restablecimiento del programa Esperar en México por parte del supremo estadounidense acapara su atención, mientras que activistas se enfrentan a una saturación en albergues y espacios sociales. Aunque el tema sigue debatiéndose en tribunales, ya comienza a generar un ambiente tenso para quienes están en territorio mexicano, a la espera de una oportunidad para cruzar hacia EEUU. José María Lara García, director de Juventud 2000, un albergue ubicado en la zona norte, prevé un agravamiento de la situación e incluso una crisis migratoria mucho más aguda. En Tijuana lo que visualizamos es que se puede convertir en una crisis migratoria en nuestras zonas fronterizas y una de ellas es Tijuana. Imagínate la cantidad de deportaciones que incluso aumentaron de lo que no se miró incluso en la administración del presidente Trump y que ahora empezaron a aumentar más, hasta casi más de 200 a 250 de mexicanos deportados hasta el término nacional. Jason es uno de los miles de migrantes centroamericanos que están dispuestos a ser deportados e incluso arriesgar sus vidas para llegar al gigante norteamericano. Cientos de migrantes y activistas esperan desde la frontera de Tijuana la resolución del tema sobre la posible reactivación del programa que sigue siendo analizado en la Corte Suprema de EEUU.